Ay, chango, ay, chango, ¿por qué todos quieren lo que tengo yo? I don't know. Ay, chango, ay, chango, ¿por qué todos quieren lo que tengo yo? Tengo la rumba, tengo la clave, tengo el sabor, que Gavio Sile me dio. Después de yo voy yo. Me lo dijo él, no lo digo yo. Santa Bárbara bendita, hoy te pongo tu manzanita. Como decía mi abuelita, que lo que se da no se quita. Ron, rumba y tambor, Cabo dame tu bendición. Ave María, por Dios, me lo dijo él, no lo digo yo. Ay, chango, ay, chango, ¿por qué todos quieren lo que tengo yo? Dime tú. Ay, chango, ay, chango, ¿por qué todos quieren lo que tengo yo? Ay, chango, ay, chango, ¿por qué todos quieren lo que tengo yo? Ay, chango.